Con nosotros, la señora Mirta Legrande. ¡Vamos! ¡Bravo! Muchas gracias, gracias queridos. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué divino vestido que tengo hoy. Es un vestido en guipiur azul royal bordado con cristales. ¿No es divino? Es de Claudio Cozano. Precioso, ¿eh? Muy lindo, el azul precioso. Tengo unos anillos lindísimos. Ahí están, miren qué preciosos. Divinos, ¿eh? Y aros lindísimos también. Tejoyas Richardi. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Taparí. 48090229. Me hace reír. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué linda mesa tenemos hoy! ¡Qué linda mesa! Va a salir fantástica. Veanla, ¿eh? No se la pierdan. Yo sé lo que les digo. Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias, Leo. Y me maquilló Gladys Andrade. Muchas gracias. Gracias, Gladys, querida, a los dos. Les recuerdo que pueden acompañar el minuto a minuto de esta mesaza en nuestras redes sociales, ¿eh? El Día del Amigo, que se celebra hoy en varios países, es invento de un argentino, el profesor Enrique Febraro, quien le pareció un gran acontecimiento de hermandad la llegada del hombre a la luna. Y por eso eligió el 20 de julio de 1969. Estuvo en mi programa hace muchos años. Si querés, mando un saludo a mis queridos amigos, son muchos, así que tengo muchos amigos.